Muy buenas a todos, compañeros y compañeras usuarios de Blender hoy. Bienvenidos a esta nueva entrega que empezará este viernes a las 9 y media, séptima entrega ya, siete entregas, con carácter monográfico dedicado al mundo de los videojuegos y siempre situando como marco de referencia a nuestro software Blender. Dos invitados de excepción, dos invitados tremendos, de lujo. Uno de ellos, el que va a estar en la ponencia, Odín Fernández, nos hablará de cómo convertir un objeto de alta poligonización, bien sea un asset, bien sea un personaje, bien sea una escena, creo que él va a atacar un personaje, pero podría atacar cualquier otra cosa para basarlo a un engine, a baja poligonización. Y además nos va a enseñar un proceso que es muy interesante, que es el proceso de baqueo. Sin él, los videojuegos, aunque tuvieran un procesador muy importante, se moverían bastante lentos, porque no estarían optimizados. También nos va a explicar a grandes rasgos cómo se optimiza un videojuego, siguiendo ese patrón, ese flujo de trabajo, ese workflow, bien para móviles que tienen menos prestaciones que ordenadores de sobremesa. Por otro lado, y no menos importante, que va a ser el último, el taller a cargo de Paco Santibáñez. Creo que sí, espero Paco que no me haya confundido en el apellido. Bueno, es ingeniero, es generalista 3D, es docente, y nos va a llevar de la mano para explicarnos cómo exportar una escena que hemos creado en Blender a dos motores. Además, son dos formas muy diferentes de exportar esa escena para que se respeten tanto los materiales, como las mallas, como lo que conlleve ese archivo. Nos explicará en qué archivo solemos exportar esos objetos, esas escenas, para que nosotros podamos reproducirlo sin ningún tipo de problema en dos engines, concretamente en Unreal y en Unity. Para ello, os explicaré dónde podéis descargar el programa Unity para poder hacer un taller. Insisto, esto no es una ponencia, esto es un taller en el que quien quiera seguirlo de cerca, lo único que tendrá que hacer es, uno, bajarse la escena, que la tendremos disponible donde está junto este vídeo, habrá un enlace, y dos, descargarse dos programas de referencia con los que trabajaremos, que es Unity y Unreal, que queréis seguir única y exclusivamente porque os interesa sobre el motor Unity de cerca, pues os descargáis para hacer el taller el motor de Unity, ya que os explicará cómo os he dicho el proceso para esos dos motores. Con lo cual, es un taller, pero realmente son casi como dos, porque no tiene nada que ver la forma en la que se exportan esas escenas para uno u otro motor. Y dicho esto, os dejo con el vídeo introductorio, donde se van a presentar los dos ponentes y sus correspondientes trabajos. Un fuerte abrazo, nos vemos viernes a las 9 y media. Un inciso, para dentro de dos semanas, estábamos haciendo los encuentros los viernes a las 9 y media, para dentro de dos semanas cambiamos del viernes al martes, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Nos vemos chicos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, interesante, ¿no? Pues, en primer lugar, me presento. Soy ingeniero en instrumentación electrónica, con una maestría en redes y telecomunicaciones, y actualmente estoy laburando en una oficina de gobierno que se dedica a hacer notas informativas para televisión. Ahí, en ese lugar, estamos actualmente trabajando en un proyecto que es realizar un recorrido virtual. Y uno de los puntos que se me complicaron en este tema, es la exportación de objetos modelados en Blender a un motor de videojuegos profesional. Entonces, considero que ese tema es relevante, y de esto se va a tratar el taller. ¿Cómo ven? Vamos a conocer dos motores de videojuegos, y vamos a importar objetos en esos ambientes. Vamos a ver Unity, y vamos a ver un Real Engine. ¿Cómo ven? Dos motores profesionales. Pues los invito. Ahí los espero. En el próximo encuentro. Yo soy Paco Santibáñez.